Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3 de la sección 6S de introducción a la criminalística de la profesora Yelena Martínez. Hoy vamos a hablar sobre el detraedro de la criminalística. Las integrantes son Quintero Maggi, Rondón Sandra y Castillo Cardiano. Dentro del tema del detraedro de la criminalística yo les voy a hablar sobre el sitio del suceso. Y el sitio del suceso es el espacio físico donde ocurre un hecho supuestamente delictivo. Él se trata, es decir, este sitio donde ocurre el suceso es una fuente primordial de la producción de una evidencia física relacionada discretamente con un hecho criminal. Fíjense que el sitio del suceso debe encontrarse necesariamente una alteración materiales y vertigios como consecuencia de hecho, de ese hecho realizado, de ese hecho supuestamente criminal. En el sitio del suceso existen unas clases y tenemos un suceso abierto que es aquel que tiene, que es el sitio que se encuentra expuesto en su totalidad a un fenómeno ambiental. Yo diría que puede ser en los mares, en los ríos, en las montañas, ejemplo entre otros, que tienen como esa presencia directa con la naturaleza. También también existen unos sitios de suceso cerrado que son aquellos que están limitados, que se encuentran ya limitados, puede ser este salón de clase, puede ser una casa, puede ser un cuarto, algo que ya tenga un límite dentro de ellos. Y también existe que sea minto, que es decir, que sea cerrado y que sea abierto. Es decir, que esté limitado, que esté limitado, yo diría que puede ser como una gran, es decir, algo que está limitado pero que tiene directamente con la naturaleza. Dice también que en el sitio de suceso existen unas relaciones que son el sitio de deliberación y el sitio de traslado. El sitio de deliberación es el que se le llama en donde esté generado del hecho principal y tiene la finalidad de ocultar algunas evidencias del crimen. Es decir, que es en otro lugar, no en el sitio donde ocurrió, sino que del hecho principal puede haber sido que dejaron el arma en otro lugar, puede haber sido que dejaron la ropa, los guantes que hayan creado que esté usado en otro sitio. Es decir, es generado de aquí el hecho principal, si es en este caso. Y también hablamos del sitio de traslado, que puede ser la víctima que la hayan trasladado a otro sitio, luego la hayan mudado a otro lugar. En el sitio de suceso dice que la protección de este sitio debe garantizar que no sea alterada la evidencia y que no sea entorpecida en su respectiva investigación. Por eso es que cuando ocurre un hecho delictivo, supuestamente delictivo, el equipo que viene a trabajar, los funcionarios que vienen a trabajar y asumir lo que sucedió en el diseño de hecho, los investigadores y las personas que integran ese grupo, colocan una cinta amarilla donde dice no pase. Y ninguna persona que no sea autorizada para estar dentro de ese espacio, en el sitio de suceso, puede estar allí. Bien sea por las pérdidas de evidencia, bien sea por alteración de evidencia, bien sea porque no tiene conocimiento también para estar allí y no está preparado para asumir lo sucedido. Además de eso, dice que en el sitio de suceso existen unas correspondencias entre el cadáver y las evidencias observadas en el lugar. En un ejemplo, ¿qué tenemos por ejemplo? Es que la persona que se consiga haya derramado mucha sangre, pero en el lugar de lo sucedido, en el sitio de suceso, no haya esa cantidad de sangre que él perdió. Entonces dice que eso no concuerda una cosa con la otra, es decir, que allí no fue donde se ocurrió eso, se consigue eso. Que le dieron seis tiros a las víctimas y de repente hayan menos cartucho o hayan otro y entonces eso se presenta a otro tipo de investigación. En el sitio de suceso, ¿cuál es la importancia de él? Como les comenté al principio, él es la fuente principal y la primera evidencia física. Es decir, ahí es donde conseguimos lo físico, lo que podemos palpar, lo que podemos observar en ese momento. Y de allí genera un análisis adecuado que puede explicar la cronología del hecho y el autor. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo finalizó? ¿Quiénes fueron las personas que intervinieron allí? ¿Quién es el sujeto? ¿El actor? ¿Quién fue la víctima? Y los medios que se deben impulsar para lograr solucionar o dar una respuesta a esa investigación. Gracias. Mi nombre es ministro. Y afiladeo con mi compañera Sandra.